Ojalá empiece a... ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Smoking! ¿Quién da los papeles para fumar? Ese smoking, ese smoking, ese smoking va a fumar Me encanta fumar, me encanta fumar Eh, ah, eh, ah, eh, ah Smoking, la idea de la semana Buah, yo tengo una cosa en mente Smoking, enróllatelo, smoking, enróllatelo, smoking, enróllatelo Es que no puede, tío, es que el tío que se vio a fumar de huevo, es que no puede editarlo Smoking, enróllatelo, smoking, enróllatelo ¿Sabes un día podemos comprar tabaco de mascar, por favor? Y una cupidera Tío, tengo un colega noruego, saludo, se ha dado para el fridge, te quiero muchísimo Ah, tienes dos colegas noruegos Tengo dos Demasiados El colega, el snoosh Y siempre va con el snoosh ahí y lo tiene masterizado porque habla contigo y no se le nota Eso lo probé en el complejo de Rubius y te deja el alveolo limpito, eh Pero eso es... Sí, sí Es que... Es como picante, pero le encuentras el rollito Pero es nicotina y es cosa mala, ¿no? Sí, no, y pica, eh, y cuando pica, 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 que flipas Snush A ver, más pica el speed también, no te voy a mentir, pero no Sí, el pichu, a ver... Vale Eh... Tenemos Yo tengo... yo empiezo por una cosa, que es light, pero es... Es panfadarse un poquito de liada A ver Casio Eh... Eh... Ocarina Eh... Ah... ¿Qué? Es que lo he hablado con el a... Casio, ocarina Lo he hablado con el a... Casio, instrumento de cuerda Saca Casio, ¿puedes aprender a tocar ocarina? Por favor Casio, sacame la ocarina La siguiente por la internet, toda la música y todos los efectos sonidos sean hechos en directo en estudio Casio sea el hombro de orquesta, ¿verdad que te digo? Mi objetivo es que Casio, ponte un poquito la cámara Voy, un momento Mucha cosa, ¿no? No he puesto la to... Es que hay muchas, muchas liadas esta semana, ¿eh? Esta me parece... Es que hay muchas, estaba viendo y yo digo, es que hay mil liadas, ¿eh? ¿Dónde estás? Ahí Vale Eh... te diría... Te me bajas un tonito, Casio, ¿eh? Te diría... Escupe, escúpe para arriba Escúpeme, ya verás lo que pasa Eh... ¿Qué tienes? Un día, un día... Un día con más preparación y no dentro de la liada de las... Preparamos una cosa así como que yo que escupo y tú te lo tragas, ¿vale? Joder Ah, vale, hacemos eso La cobro aparte esa, la cobro aparte, no te digo Vale, vale Espera, es que si estando ahí le puedo escupir, ¿eh? Claro Tengo huevos Tengo huevos No, no ¡Qué huevos, qué huevos! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Mira, pensado! Lo ha esquivado, lo ha esquivado, ¿eh? Sí, 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 sí Es bastante... Ojalá hubiera cogido con la boca, en verdad Bastante liado Vale Eh... El primer acente del Polify con el cual estaba lo tanto de un título ahora mismo Este viene este fragmento concreto Vale, vale No, sí, vale Vale, ahí lo tenemos Ha sacado... Pon la primera imagen para que no sé tanto Nintendo Switch Nintendo Switch Me ha mirado la peña que está por ahí en plan ¡Jajajaja! Tengo que hacer cosas Perdón Ha ido con tal Vale Han sacado, eh... Han añadido al catálogo Tú, esta... Esta parte del Ocarina of Time es la... El Templo del Agua, ¿no? Esto... Bueno, bueno... El Templo del Agua, esto está... No, no, no... Tupoteca, ¿eh? Esta es la polla O sea, en el Ocarina of Time, esto es en el Templo de las... Las sombras de los Moros El Templo de los Moros, creo El del desierto de las sombras Y llega un punto que sin contexto Tú... Es que me acuerdo esto cuando lo jugué Tú cruzas una... Estás en mitad del templo, como siempre Puzzles, tal... Una habitación, otra... Y de repente llega un punto Que cruzas una puerta dentro del templo Y la puerta, al lugar de la otra sala Da este puto espacio liminal de los cojones Que es la web 3.0 y el metaverso de Facebook Y apareces ahí Y pasas a la siguiente puerta Que es el único camino que hay Cuando vas a la puerta La puerta se cierra Te giras, porque en otro camino Y del puto agua Aparece la sombra de Link Oscura Y peleas Contra el puto Link oscuro Que tiene los mismos movimientos que tú Más un par de movimientos nuevos Que son... En fin... ¿Qué estás contando? Por cierto, que han puesto... La leada no era eso Han puesto... La Switch Ha puesto... Nintendo 64 ahí Es esa voy Ay, coño, perdona A ver Que no sabe por dónde ibas, tío Tiene orden, claro, claro Vale Nintendo Switch Se puede jugar esto ahora, ¿no? Sí, sí Ha sacado una consola virtual Como ya tenía de la NES y de la SNES Pero no está remaster ni nada, no sé No, es una consola virtual de la Nintendo 64 ¿Qué pasa? Que la he liado un poquito ¿Por qué? Así se ve la Nintendo 64 original ¿Ok? Vale, lo vemos... Así se ve el remake que hicieron para Wii Se ve bien, ok, tal Así se ve en Switch ¿Han hecho? Hostia, pero... A ver, tampoco se ve necesariamente peor O sea... No, pero ¿por qué le han puesto más burdeos? Más burdeos Pero mira el agua, tío Ya... Está Burgundy, ¿no? Es que han escogido esta imagen en concreto En el que el 90% es agua Pero a lo mejor en otro sitio Ya, ya... Pero mira, tío Ya, ya, ya... Ya... Es que se ve como el patrón Esa textura es horrible, ¿no? Sí, es un sprite Horroroso Pero mira, pero la puerta se ve mejor, ¿eh? Por ejemplo Sí, la textura de la casa está mejor Pero el agua parece un pinger A ver, por la de Wii De hecho, da más mal rollo la nueva, ¿eh? Vale Sí, 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 sí Mira, o sea, fíjate Sí, claro, eso da mal Han quitado la niebla que da parte... Mira, pon, mira Ah, claro En verdad no es niebla, es como distancia de renderizado Ya, pero queda... O sea, queda fantasmagórico Así, mira, tío Parece un Steam finito Tío, pero no tiene un aura de... ¿Sabes? De creepypasta De aura de juego de Steam Pero no está... Ya, pero es en Ocarina of Time Es que ya lo tenías bonito Claro Pon en Twitter Ocarina of Time Para que... Hay más vídeos, o sea, no es solo eso, ¿eh? O sea, está la cosa jugosa Y, tío, o sea, me parece Para empezar, han subido un huevo el precio del online Para meter esto ¿Cuánto pagas ahora por jugar en la Switch? Eh, online creo que son 20 euros al año Al año, sí Ah, bueno Y también de la Mega Drive han puesto Sí, sí, sí Y una expansión del anime que no sé Pero... O sea, mola porque de la Mega Drive Se está jugando Han puesto el Contra Han puesto... El Sonic Han puesto tal Pero... El de la Nintendo 64 Me he quedado en plan ¿Qué coño es esto? Yo... O sea, han sacado el Mario 64 El localismo está en Dos chinerías raras O sea, dos japonesadas que no salieron aquí Y... Uy ¿Qué he hecho? Ah, la chapita Bueno, mira, ni tan mal, eh, en verdad Ni tan mal No sé, y alguna mierda más Que no... Que no... Hay muchos juegos, tío De la Nintendo 64 Y Mario Kart Me la voy a pillar, eh, me la voy a pasar Tengo ganas, en verdad ¿Y está el Mayoras también o no? No Es lo que me jode El problema es... No tenemos juego No tenemos juego Esto no se ve tan mal Yo lo que he visto es problemas Con... Con cómo se mueve el juego Sí O sea, de lag, horrible De input lag, horrible O sea, pero sí O sea, está guay Pues qué pena, ¿no? ¿Sabes? Porque... Mira... Esta es la comparativa, ¿no? Y lo han puesto estático No tiene reflejos, tío Ya, a ver, pierde, eh, la verdad que pierde Es que no tiene reflejos, tío ¿De qué año en el 64? No han querido... No han querido siquiera meterle shaders, ¿sabes? No tiene shaders Ya, ya, por eso El reflejo, tío Que es parte... Joder, esta puta misión es lo que dice él Pero bueno, aquí se ve mejor, ¿eh? Esto se ve guay, sí Esto se ve guay Pero todo el grano ese raro no lo tiene Y no tiene... Se han cargado la calidad Pero la iluminación casi parece mejor al de la Nintendo 64, tío Sí, tiene la distancia también Sí, es que... Sí, es verdad No sé, la cosa A mí, con esto ya... Bueno, pero el popping, el popping de eso Te lo comés como un rey Aparece al mismo... O sea, sí, con más textura, pero a la misma distancia Claro, porque al final es el mismo juego Tío, qué juego tan vacío Y qué pena Porque podrían haberle metido mucho más detalle, tío Pero igual que con el puñetero GTA ¿Has visto el remake? Sí, ponlo de hecho, pon el tráiler Ya, 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 ya Mientras buscas el tráiler de lo del GTA Trilers Pero es de siempre Si lo comés en los míticos vídeos de San Andreas by City con mods Quítale el volumen Es una locura Pero parece un juego del año 2010 No, de videojuegos nunca ha habido problema, ¿eh? Es cosas de cine y Universal y cosas así tochas Es donde mete mano Pero si entres de videojuegos nunca había problema Es Twitch, tío O sea, que sería un tirón Ya, ya, pero Rockstar, tío, yo qué sé La cosa Tío, a mí Con el Nintendo 64 ya me lo pensaría Pero si me meten, por ejemplo La pantalla virtual de la Game Boy Advance Y la GameCube, tío Yo creo que de cabeza La GameCube un día, en verdad Eso la joder, tío A ver, si yo no me quejo que saquen esto Es que está bien tenerlo de nuevo Para poder rejugarlo Lo que esté con ustedes, sí O sea, esto me gusta que esté Pero, tío, es que has sacado la trilogía ya 40 veces, tío Ya, 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 ya O sea, reflejos, o sea, se nota todos los reflejos y tal Me gusta que hayan optado por la estética más cartoon En el Vice City Sí, le pega más que a los hiperrealistas Pero no sé, tío, o sea, a ver También te digo El San Andreas, no tanto porque me tengo más del canon Pero un Vice City hecho de cero Como el GTA V O sea, me cago encima El único que se ve bien Con las físicas y las mecánicas Me cago encima, tío Yo creo que el GTA III es el que mejor va a salir parado esto Sí, porque es más antiguo Yo, el GTA III hay un montón de gente que ni lo ha tocado Yo, por ejemplo, lo toqué muy de pasada En casa de mi primo, me acuerdo Yo justo me pillé la trilogía para Play 2 Que eran los 3 Es que me sacaste el juego 4 veces Que sí, tío, lo han sacado en Play 3 En Play 4 No lo tenías en disco guapo, bonito En la 3 En el GTA V O sea, que ya lo tenemos super normalizado Pero el GTA V salió en 3 generaciones Es la prioridad que ocurre en la historia Play 3 Play 4, Play 5 El GTA V Es una locura, ¿verdad? Me han vendido el juego durante ¿cuánto? 9 años Hasta que la gente siga jugando Desde 10 años y me juego Bueno, más liadas Más liadas More Liability España Un gran país No, fuera de coña Yo estoy orgulloso de ser español No, no, yo, escúchame Yo creo que digo mucho a España Pero hay cosas Ser filipino es peor que ser español Sí Sí Y hablando de filipinos España Va a prohibir A los filipinos Sí Va a prohibir Anunciar chocolates en horario infantil ¡Oh, qué buena! ¡Eh, eh! Vaya, vaya La liazón La liazón Que se dice Chao Va a prohibir, eh Todo lo que tenga que ver con zumos Con mucho azúcar, cereales, putates Todo lo que... Tiene sentido, eh Gordera para los niños Ha salido Garzón Garzón me ha dicho gordo, gordito Oye, se te acabó el chiste gordito Y ahora Ibai Paneritas Ibai de que va a vivir gigitas En la velada Era KitKat No era... Claro, pero tú chico Me encanta ahora que haya como una pelea de Nesquí con la Kao Está Nesquí con Rubius Y con la Kao con el otro Puedo decir... ¡Buah! Sí Y ahora, ¿cómo anuncia con la Kao? El imperio Tío, con la Kao ya no se podrá anunciar A no ser que haga una versión con muy poco azúcar Siempre hay una tricuñuela Sí Mi madre toma con la Kao cero por ciento Sí Que sabe literalmente como si le echas las cenizas a tu abuela a la leche Sabe literalmente lo mismo, pero sí Una cosa he de decir con el tema Nesquí con la Kao Tortilla con cebolla sin cebolla Pisa con piños sin peor ¿Qué estoy diciendo? Mientras tanto Telecinco sigue lleno de xenófobos ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, prohíbe el alcohol si quieres, pero... Pero que haya xenófobos Pero que vengan los gitanos O sea... Otra aliada Otra aliada que también afecta Debido al Brexit Todas las marcas de alcohol londinense Todas las ginebras, el Absolut Inglés será, ¿no? Finito, finito Ya no hay Busca, busca Sigrans Busca Absolut No hay en los supermercados ¿Pero por qué? Se ha acabado Porque el flete está muy caro Ah, pero el Brexit O sea, en plan, el Brexit tal El flete está carísimo De los containers Ah Pensé que era una moneda Es que yo no he encontrado en Bitcoin No, no, el flete No, no, el flete Ahora vale, yo qué sé Subí un container en un barco 19.000 euros Cuando normalmente solía estar en 4.000 por ahí Ahora te sale más barato Enviar las cosas por avión Que enviarlas en barco Imagínate Eso Oye, lo del... ¿Qué shortage? ¿Qué shortage de gasolina? Y de cosas que Hong Kong está guardando Que nos vamos a la mierda Que nos vamos al guano, chaval Que nos vamos a morir Dennis Neal Dennis... Nos han prohibido los chocolates en la televisión Eso era lo siguiente Los Hong Kongitos nos comen Que nos quedan Ha venido Garza y ha dicho Gordo, gordito Lo de... Tetitas, tetitas Tú ya no vas a comer más donetes, eh Tetitas Tira gordo Fanegas Nunca se ha hablado Pero lo del canal de Suez Al final lo quitaron, ¿no? Sí, ya no se puede pasar por ahí Lo prohibieron Ya, ya dijeron Pusieron una valla Al principio y al final Un señor así como una linterna Dan la vuelta a África No, no Dan la vuelta Han cogido Egipto Lo han arrancado Lo giraron así Lo han arrancado Egipto Y lo han puesto Al este de Polinesia Claro No es que en el Índico hay mucho espacio En el Pacífico Están diciendo ahí Chete pirata somalí Que quizá Volver a la piratería Que me hago pirata No, no, no Volver a la piratería En el siglo XXI Quizá no sea una idea descabellada Montar tu propio ejército Y atracar barcos de contenedores Escúchame, entre la descentralización del dinero Y que el petróleo va a ser más barato Yo creo que además ser pirata Se piensa bien que es como ser un gótico Pero tropical Con pis Así comenzó la gran batida, eh O sea... Ser un pirata es ser como un gótico Pero con colores Al final del día Y todos los lobos de los siete mares Zarparon rumbo a ser piratas somalíes Eh... Inglaterra Mierda de país Eh... Importante recalcarlo Ah Pero... Mira, yo de lo que más se me escapa en el mundo En todos los sistemas que funcionan a lo largo del mundo Hay dos que se me escapan Principalmente, ¿no? Muchos más, por supuesto Pero hay dos como que son superiores a mí Uno de ellos es Los... La... En los papeleos De las cosas La burocracia La burocracia En la hacienda La agencia Estas cosas, ¿no? Y luego otro es El internet de las cosas y el papeleos El transporte internacional ¿Qué pasa? Es... Yo creo que nadie es consciente de la de camiones No, 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 no Barcos Bueno Aviones Moviendo cosas Siempre de acuerdo Eso me relle un montón O sea, yo ahora mismo puedo ir A Toulouse Pedirme unas alitas en el McDonald's Y a nivel molecular Lalita es la misma Que me como En la calle mayor de Madrid Eso... A nivel molecular, ¿eh? Eso da que pensar Eso da que pensar Da que pensar En plan, hay... O sea... La globalización da que pensar Hay una mother base en plan de pollos En plan, me parece imposible Me parece imposible En plan, me parece imposible En plan, me parece imposible que... O sea... Hombre, yo creo que... A lo mejor te encuentro muy a seco Pero es imposible que... Vayas donde vayas, el McDonald's en el mundo En plan, como si vas a... 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 A Nepal Como si vas a... A la Malagueta Que la hamburguesa se sepa igual O sea, hay... O sea... Hay un... Hay un nivel de logística Y de transporte Que nuestras cabezas no llegan a... A procesar Esa la... Estaría güey... Estaría güey que tú realmente Cuando compras un... Cuando adquieres un algo en comida rápida Entiendo que... ¿Qué quiere decir? Sí, 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 yo también Pero que me molaría Me gustaría mucho Pero se está refiriendo solo a la... A la... A la... Ya, ya... Ya, ya... Claro, claro... Pero a nivel molecular Como si fuera una cosa en plan... Es un clon... Es un clon... Es un clon... Es un clon... O sea, yo hablaba... Yo hablaba de... El puerto de Singapur El aeropuerto de Frankfurt O sea, cosas... O sea... Megaestructuras O sea... Pero... Que tú vas al Decathlon En Toulouse Y tienes lo mismo que el Decathlon Del barrio El Pilar Ojalá tú cuando abras una franquicia No... Lo único que hagas es comprar un Spawn ¡Ja, ja, ja, ja! Tú compras un Spawn De Chicken Nack Como en el Decathlon ¡Chicken Nack! Tú vas y te lo imprimes, claro Claro, tío... Tú lo que compras es... Lo de la licencia Y... Don Señor Comida Rápida Te envía un Spawn Mira, dato de mierda Hyundai factura más Con transporte marítimo Que con coches Sí Tiene barcos también Es que tiene mucho más barcos que coches Tiene barcos Hay barcos Hyundai Uy... Es muy fuerte eso, eh Hay un mundo con los barcos... Me vi el otro día, por cierto El primer capítulo De... Eh... La Fortuna Ah... De... Nuestro compañero... La dirige y la escribe él No, la dirige Especialmente Hace todos los personajes en él Eh... No, que por cierto Hay que traerle un día Para que nos cuente... Cosas Es la persona... Es lo más tecnológico De Hollywood Dice... Hablar del puto Apagón Es verdad Sí, vale, sí Es que justo... Apagón ¡Casio! Música de noticias, por favor Todo tiene la relación Música de noticias, Casio Esa la tenemos en marcadores Sí, sí ¿La tenemos? Sí ¡Dale! Que no suena Joder Pero, tío Por favor Puedes hacerlo no sonoro También, ¿sabes? Que 10 días se va a tirar un pedo Pero de... 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 De 10, tío De persona en sus 15 últimos años De vida ¿Sabes? De... No puedo más No puedo más Ahora ¿Quién es? ¡Atagón! ¡Atagón! ¡Europa! ¡Europa! ¡Apagón! ¡Europa en silencio! ¡Encernemos! ¡Nos aporta luz! ¡Europa en silencio! ¡Está carísimo todo! ¡Está carísimo! ¡Qué cara está la vida! ¡Me te vieron diciendo ahora! ¡Mi cara está todo! ¡Mi cara está todo! ¡Mi cara está todo! ¡Una luta! ¡Es una luta aquí! ¡Y allí! ¡Es la misma! ¡La luta en el Swanniker! ¡Vale! ¡Está carísimo! ¡Qué cara está la vida! ¡Apagón! ¿Qué pasa? ¡Austria! ¡Apagamos! ¡Se apagamos! ¡Se apagamos! ¡Ahorro! ¡Se apaga! ¡Ahorro! ¡Menos se paga! ¡Agramos! ¿Sabéis cuánto cuesta meter una pizza en el horno? ¡No mucho! ¡Ocho pavos! ¡De media! ¡Ocho pavos! ¡Ocho pavos! ¡Si tú metes una pizza en el horno! ¡Esto está comprobado científicamente! ¡Ocho pavos! ¡Ocho pavos! ¡No come barato, compañero! ¡Esto está comprobado científicamente! ¡Enciéndese el horno! ¡Precalentado! ¡Échale 20 minutos de precalentamiento! Sí, sí, 20 minutos de precalentamiento. Pues eso. Tal. No sé cuántos kilovatres has consumido. Mientras que lo metes, la pizza la sacas. Son 50 minutos. Esto es una teoría que presentó un usuario de Foro Coche. Bueno, bueno, bueno. Y esto está demostrado. Es una cosa más bien. Y meter una pizza de tarradellas, no tiene que ser otra. De plan, cualquier cosa. Pisa congelada. Meter y sacarla son 8 euros. Ahora mismo. Meter una pizza larga. Pienes dinero comiendo comida barata. O sea, otra vez, la conclusión a contracorrientes. No cocinéis. Van a dejar de cocinar. No, 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 no. Hombre, podemos usar mecheros. Como decía... ¡Buen consejo! Yo tengo un montón de mecheros por casa. Podría probar un día cocinar un filete con mecheros. Por ejemplo. Todo el mundo puede aportar a un granito de arena. Sabor cilantro. El gas yo creo que le da un toque humano. Por ejemplo, dice, si estás fumándote un pituto, coges, en vez de todo el rato usar un mechero... No dejes de fumar. No. Claro. Ponte una vela y te lo enciendes con una velita. Aprovecha el mechero para freírte un filetito. Y aromático. Aromático. Cuando hagan... Hijo, ¿a qué huele? Dices... Alas. Yo a veces la energía como concepto no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. No hace falta que entiendas eso. Bueno, me gustaría. Mira. No entiendo la energía. A ver. Úsala, úsala. ¿Por qué nada se crea ni se destruye? Escúchame, pero que no entiendo... Yo a veces estoy en mi casa, tengo mi tirita LED puesta, el ventilador porque tengo calor. Mi tirita LED. Mi tirita LED. Mi tirita LED. Mi tal. Tengo. Te chin. Tengo. O sea... Tengo todo. ¿Nuclear fuerte y por qué? Claro. Claro. Pero que de verdad es que me asumo a la ventana. Me asumo a la ventana. Veo la vida de la gente. Veo los coches por la calle. Veo las luces de Navidad de Madrid. Veo los edificios de enfrente. La gente cada una con su casa, con su luz y digo... Pero toda esta energía... ¿De dónde sale? En plan, pero... De los combustibles fósiles. Ese es el problema. Ese Germán... Pero que no hay tantos dinosaurios. Es que no hay tantos dinosaurios para que me muestran... Pero... Pero que no tiene sentido. Otra liada. Otra liada con... Pero apagón no hemos dicho. Apagón. Ponte modo. Apagón. Ponte modo manos. Ahí. Greenpeace. Ha cogido y ha bloqueado un barco ahí diciendo... No, no, no pasaréis. Que no pasen. Otra liada. Ha tirado unas piedras al mar. No pase este barco por mi polla que este barco no pasa. Por mis huevos que este barco no pasa. Esto yo me lo sé bien. Esto yo me lo sé bien. Inversemos con nuestra audiencia. Contadnos la verdad. Porque creo que ha quedado en nada lo de la persona. Vale. Greenpeace, ¿qué ha hecho? Ha ido a reservas marítimas donde hay un montón de peces... Muy bonitos. Según la ONU. Muy bonitos. Según la ONU que son la polla. Lo que hay que salvar. Los feos no, los bonitos. Por ejemplo, la UNESCO dice... Esto es un pez brillante. Ha ido Greenpeace porque pescaban ahí. Hacían una pesca muy mala. Lo recojo, Mortis. Lo recojo. Ahora lo dice. Esto no sabe energía. Lo mismo se queda sin bebida energética. Ahora contactamos con energía. En estos caladeros, en estos santuarios, estas cosas muy bonitas. Hay gente que va a pescar haciendo pesca de arrastre. ¿Qué significa esto? Coger una red, tirarla al fondo y reventar con todo lo que haya. Está feo porque te llevas el coral. El coral. Todo, todo, todo. Son cheats. Muy feos. Y ha dicho Greenpeace. Cube la caña. ¿Cuál es lo mejor? Qué feo, qué feo. Pero cuando damos al sushi roll, la pesca de arrastre nos da la polla. Hombre, yo... Vale. Es muy difícil. Mira, yo... O sea, este debate de si... En plan, la pesca de arrastre... Un momento. Ahora debatimos. Pero es que no siempre se peca de arrastre, cabrón. Titular, titular. Pero sin dejarla de pesca de arrastre, el mundo cambiaría algo. Titular. Hay debate. Ponemos cámara de debate y todo. Titular. Greenpeace ha ido a estos santuarios. Greenpeace ha ido... Pon el catch aquí. Ha ido Greenpeace a estos santuarios a tirar desde un barco piedras enormes para que se enganche la red. Para que se enganche la red. Se enganche la red. Han dado las coordenadas de dónde las han puesto todas. De... No vengáis aquí. Y el Capitán le han dicho... Esto está muy mal, le ha dicho el Capitán. Sube y pedalea. Básicamente, lo he dicho en inglés. O sea, los de Greenpeace fueron a todo sitio. Con una piedra con un maletero. Y dijeron... Ahí te va. Sí, sí. Péscame esta. Por tanto, la mejor acción de Greenpeace. La pesca de arrastre... Hombre, esa sí. La del barco que te estaba diciendo que han pagado un... Es que era otra movida. Ya, ya. La del barco era... Porque es que Greenpeace es una de cal y una de arena. En esa parte, bien. Esta está guapa. Esta está guapa. Greenpeace, bien. Pero por otra parte es... No, 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 no. Voy a parar este buque de gas que va para España, pero luego vende gas en Alemania. Greenpeace. Sí. Eso no lo peludo. Es como... Greenpeace, Greenpeace, te digo una cosa. Lo de Green vale. Lo de Peace... A ver, yo entiendo por qué lo hacen. Porque dicen que quieren... No sé, no sé qué coño quieren. Yo tampoco sé qué quieren. Los putos hippies colgados. Se supone que ellos quieren apestar por las energías renovables, pero para entrar en ese mundillo tienen que entrar con combustibles fósiles, ¿no? Y es como... Mira, no me cuentes rollo. Greenpeace. Menos así. Greenpeace, menos así y más así. Más así. A ver, menos así, menos... No matéis a las ballenas. Y más... Pesca esta piedra. Pero el apagón, ¿qué va a pasar? Cuando se apague la luz... Es Pedro Sánchez el que apaga la luz. Hace así. Y ya está. Quedáis sin luz. Está en la Moncloa así esperando y dice... Hay una mano... Y puede hacer el bromita de... Ojalá. Ojalá. Tiki, 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 tiki. Hay una mano... Muy mal. Auronplay tiene una cosa para que si se va la luz en su casa... Auronplay va a apagar la luz. Auronplay... Auronplay es... Es vicepresidente de Iberdro... Auronplay fue capaz de clonar su habitación de Barcelona a Andorra y no se notó. O sea... Es la teoría de las moléculas y de la lita de pollo. Es lo mismo. Es algo rollo... Mira, vale. Vamos a salir ya de la liability de la WIC. ¿Vale? Sí. Así que... Un fuerte y sonor aplauso a Smoky. Una, dos, tres. Smoky, la liada de la semana ahí lo llevas. Que había más liadas, que hay muchas liadas. Muchas gracias. Huío... Peque le llamé... Yo jатьсяé... Mi ho перед加on... Hubo un con un原ato. Vi en el acufu dio la moto sincilla. In Testar la la modeling de un acufu dio induccullado, Un ocu Chapter 2. Gracias.